Eso tiene que ser con perotumores a bote. No, no, para los pulmones. Ah, pulmones, pulmones, tengo 15 plantas. ¿En qué plantas? 15 plantas. ¿Y eso qué es? Señor, ¿y dónde se paga con la tarjeta? ¿Cómo está? Hola, mamá. Bien, dale las nubes, punto, ¿no? Estamos con la señora Rosita en su local de plantas medicinales. Tiene otra, sí, señor. ¿Desde cuándo viene a comprar medicina con la señora Rosita? Tiene como la misma cantidad de ventas, tan jóvenes. Ella y yo, tan, de 30 años, por ahí. No, esto no lo he llevado, mamá, me está bien. Mira, usted tiene, ¿qué más tiene usted por ahí? ¿Para qué? Para los pulmones. Pulmones, no, que hay ahí para los... Ah, chinácea, mamá. ¿Ah? ¿Y chinácea? ¿Sí? ¿Se hace un caso? No, 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 no.